El mantener una amistad es una tarea que requiere esfuerzo y compromiso de ambas partes, pero si se tienen en cuenta estos consejos se puede fortalecer y prolongar el tiempo de la misma. 10. Comunicación. Es importante mantener una buena comunicación con tus amigos. Asegúrate de hablar abierta y honestamente y de escuchar atentamente cuando tus amigos te hablen. 9. Respeto. Respeta la individualidad de tus amigos. Acepta sus diferencias y trata de entender sus puntos de vista, incluso si no estás de acuerdo con ellos. 8. Fiabilidad. Sé fiable y confiable para tus amigos. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Tu amigo debe poder contar contigo. 7. Apoyo. Ofrece apoyo y comprensión a tus amigos cuando lo necesite. Esto puede incluir escuchar cuando esté teniendo problemas, ayudarlo a resolverlos o simplemente estar allí para él. 6. Honestidad. Sé honesto y directo con tus amigos. No tengas miedo de decirle cómo te sientes o lo que piensas. La honestidad es la mejor política en una amistad. 5. Flexibilidad. Sé flexible con tus amigos. La vida es cambiante y es probable que tus planes cambien. Trata de ser comprensivo cuando eso suceda. 4. Diversión. Comparte momentos divertidos con tus amigos. La risa es una gran forma de fortalecer una amistad. 5. Confianza. Fomenta la confianza entre tú y tus amigos. Comparte tus pensamientos y sentimientos con él y asegúrate de mantener la privacidad de tu amigo. 2. Aceptación. Acepta a tus amigos tal y como son, con sus fortalezas y debilidades. No trates de cambiarlo, sino acéptalo y quiérelo tal y como es. 1. Tiempo. Dedica tiempo a fortalecer tu amistad. Haz planes con tu amigo, incluso si solo es para pasar tiempo juntos y hablar. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscríbete.